¡Dale! ¡Hasta que vemos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sigue! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Porteros TV. Mi nombre es Víctor y bueno, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estamos viendo la experiencia de la posada de Uno Keeper Shop. Y bueno, pues están reunidos muchos amigos de la portería, en este caso que nos dedicamos a crear contenido en internet. Y bueno, también muchos porteros que estarán en este día viviendo un entrenamiento con el profe Mimo Velázquez. También vamos a estar dando una pequeña plática, una pequeña charla, en este caso de mi experiencia en las redes sociales y cómo he creado el contenido para porteros en este caso. Entonces, estén muy pendientes de este video que estará muy bueno. ¡Vamos a darle! Y bueno, el evento consta, como bien lo acabo de mencionar, de algunas conferencias o pláticas por Juanca, por el profe Mimo Velázquez y obviamente por mí. Y también nos toca apoyar al profe entrenando. Entonces, vamos a estar ahí ayudándolo a entrenar al grupo de los pequeños y posteriormente nos va a tocar a nosotros. Así que voy a cambiarle y pues a darle. Pues ya anda toda la banda ya. Vamos, vámonos. Vamos a ayudar al profe con estas bellezas de guantes. Por fin, vamos a calarlos. A ver qué tal. Y bueno, porteros, ya estamos listos. Vamos a empezar a ayudar al profe Mimo Velázquez. Ya preparados, vean nada más la playerita. Está súper padre, ¿eh? De la posada de Uno Keeper Shop. Rinat, y por atrás. A ver, Saúl, ¿cómo se puede? No, no, pues fue bien. Ahí está. Muy bien, bajo los tres palos. ¿Cómo nos lleva? Por dentro del agua. ¿Y tu Iyudabura Gaxía no ha llegado? Iyudabura no está presente todavía. ¿Se ha llegado hoy o no? Iyudabura no se ha llegado. Ahorita. La idea es que colaboremos todos juntos. De eso se trata esta posada, en la cual vamos a ayudarnos mutuamente, ¿sí? Quiero que me ayuden con los chiquitos. Los vamos a dividir por estaciones. Yo les voy dando más o menos las explicaciones. No se cohiban con ellos. Trabajan a como vienen trabajando. Creo que la mayoría ha entrenado porteros. La mayoría ha trabajado con chiquillos. Lo que quiero es que ellos también se diviertan. ¡Dale nene! ¡Deja de vender humo, they are! ¡Güey! ¡Pero era el recueste, güey! No, yo no entendí, güey. ¡A ver, dame a mí entonces! ¡Ajá! Eso Ok Dale, dale 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 Hasta que vemos ¡Hola! Dale, dale, dale La que sigue Yo tengo el micrófono Dale, dale, no pasa nada Dale, dale ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡La que sigue! ¡Cállate, no lo mates papi! Bueno porteros, ya estamos por empezar el entrenamiento de los adultos Nos toca un clima bastante rico Vean, ambiente europeo con el profe de selección El profe Memo Velázquez ya está ahí preparando todo Profe, ¿qué nos espera hoy? Vamos a hacer un trabajito tranquilito nada más, vamos a ver cómo andan en coordinación oculo manual, juego aéreo despeje de volea, despeje de meta y... nada más hay un poquito de reacción Eso es todo Profe, entonces vamos a darle Vamos a darle ¡Dale! Ahí está ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Cocho! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi casa que hace la entrada Tú bien sabes que el artista es el Tú bien lo sabes, mi querido Vito Pero ven nada más, deleítate con esta gente Que la verdad, muchas gracias por venir Ahí nos amemos, está firmando autógrafos Pero la verdad, increíble, ¿cierto no mi querido? Sí, así es Y como niños con juguetes nuevos Que en este caso son aguinaldos Dulcecitos, no podían faltar en una posada Y el ponchecito que ya por ahí se anda degustando Vamos a darle ¿Ya te vas a ir a Torreón? A Torreón, ya va a vivir allá ese muchacho Tiene business que arreglar ¿Le conoces algo? Y bueno porteros, es así como terminamos esta posada Navideña de Uno Keeper Shop Muchas gracias a ellos por la invitación En verdad, estoy muy agradecido con mi amigo Paulo Y pues bueno, nos vemos en un próximo video Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales Que estarán apareciendo en la pantalla Y en la descripción de este video Así que, nos vemos en un próximo video Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos Estrada ¿Qué onda? Los saludas a mi amigo Víctor del canal Porteros TV Hola amigos, soy Diego de Golero Hola, mi nombre es Rodolfo Pichareini Del canal Porterología ¿Qué tal cancerberos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Memo Velázquez Entrenador de Porteros Esta posada en lo personal representa todo el trabajo de dos años No solo mío, sino de toda la comunidad La posada de Uno Keeper Shop fue un completo éxito Estoy encantado con los entrenamientos que tuvimos en la mañana Con el profe Memo Velázquez Tanto de los niños como de los adultos La verdad, muchas gracias a mis amigos de Uno Keeper Shop Por invitarme a este bonito evento de la posada Y las conferencias de Porteros TV Porterología y Juanca Pues súper bien Me parece excelente que el profe se dé el tiempo de entrenar con los niños Y pues están muy padres los ejercicios Pues tengo mucha emoción de ir a entrenar ¡Suscríbete al canal!